Rocío, por favor, es el tiempo final. Antes que conteste, pongamos en contexto la situación amorosa y la realidad de Rocío, que ella está muy enamorada, está en pareja hace, creo que alrededor de 7 años, con Eduardo Ford, que se quieren y que están muy unidos, muy ensamblados con la familia. Y cuando a Rocío la convocan para el reality, inclusive dudó, porque decía, por ahí voy a dedicar este año a la familia, por ahí a estar en el proceso de quedar embarazada. Bueno, y fue jugando con el tema, fue jugando, y todos los que la queremos les mandamos siempre mensajes, y Roy, ¿cómo estás? Y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, hasta que se despachó con esto, que no sé cuánto nos quiere contar o cuánto, no, Rocío, de esta situación. Capaz un poquito más adelante. Bueno, pero pará, más allá de que estés o no estés, hay algo en la maternidad que para vos es importante y que venís buscando desde hace un tiempo. Sí, bueno, siempre soñé con... Mirá, la verdad que soñé, ¿qué me pasa hoy? Desde Marley, que está soñando con ser madre. No llegamos, pero no llegó en ese momento. Y no llegó, no llegó. No, llegó después Mirquito, pero ya no me correspondía. No, ya no era tuyo. Por suerte somos tía nada más de eso. Pero, mirá, me pasa algo muy loco, pero tiene que ver con la cocina y con toda esta etapa de sacar este rocío de cuando era chica. Mi sueño era ser mamá y yo quería cocinar. Yo quería cocinar en la tele, ese era mi sueño, así que si tenés un lugarcito, vos me llamás. Mi amor, bueno, ya cocinaste en la tele. Sí, ya está, ya lo cumplí. Y ya me cortaron las piernas. Y el tema de la maternidad es un tema que te ocupa todos los días, que te dan ganas de ser madre. No es que me ocupe todos los días porque trato de dejarlo y que venga cuando tenga que venir y si es que tiene que venir también, no quiero forzar algo, pero la verdad que me encantaría, me gustaría. Tengo como la edad, cumplí un montón de sueños, de objetivos, de metas. Es como que ya está, ya jugué, ya salí a bailar, ya hice un montón de cosas. Hay cosas que ya no me mueven y sí me mueven otras cosas. Igual digamos, Flor, que los que más o menos conocemos el entorno de rocío, el rumor es muy fuerte, está instalado. Ustedes como mamá saben que por ahí se espera el periodo de tres meses de conservación y nada. O sea, no la queremos forzar a que diga nada. No, 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 no me siento así, no, no, no. No la vamos a forzar solamente, la vamos a olvidar. Hay un clima de mucha alegría al entorno de rocío, de la gente. Pero porque me ven bien, mi familia me ven bien, saben que este tema de la cocina, y aparte todo lo que aprendí. Claro. Porque, bueno, yo cuando era... ¿Va cómo se va por la nube? Es por la cocina que la ven contenta, parece. Y Eduardo, porque se sabe, viste, él es un tipo de muy bajo perfil. Nada que ver a lo que fue Ricardo, su hermano. Él siempre mantuvo el bajo perfil, bueno, incluso cuando fue todo el lío de su separación y de voz. Digo, él está con ganas también de ser papá. Mirá, nosotros manejamos todo con mucho tiempo y con mucho cuidado, viste, porque, bueno, había chicos en su momento muy chiquitos, hoy ya son más grandes, pero lo fuimos manejando paso a paso. Y, bueno, él tiene tres hijos, estamos viviendo también esa etapa de que yo me llevo bien con los chicos y todo fluye y todo... Tenés muy buena relación, inclusive suben videos, lo has visto haciendo tortas. Sí, sí, de hecho deben estar mirando porque siempre me revancan. O sea que él quiere. Él quiere también. No, bueno, no sé si quiere, no sé, se hablará en el momento que se tenga que hablar, pero yo sí quiero. Y, bueno, si bien estoy bien parecida con él, si él no quiere, si mi deseo es ser madre, yo puedo ser madre de muchas maneras. Y, bueno, la decisión también pasa un poco... Ahora, Rocío, te quiero llevar un poco... ¿Vos ya salías con Eduardo cuando aún vivía Ricardo? No, justo fue unos meses después de que él murió. Sí, de hecho él murió en 2000... Yo empecé a salir con Edu en 2014. Y él había muerto cuatro o cinco meses antes. Ahora, Rocío, hay que...